Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos nuevamente y compartir con ustedes información de los vinos rosados. Recordando las cápsulas anteriores, mencionamos lo que era el vino rosado, procesos de elaboración, las regiones productoras más reconocidas y los tipos de vinos rosados que encontramos en el mundo. Algunas de las uvas más utilizadas y por ahí di algunos tips y algunos maridajes con los que se antojaban los vinos rosados. Bueno, me encanta el vino rosado, me encanta el vino mexicano, sin embargo los favoritos del sommelier es el vino del mundo. Entonces hoy lo que traigo en obviamente es fresco lo que se me está ocurriendo en este momento de vinos rosados. Principalmente recuerdo vinos mexicanos y los promuevo y me encantan, deberíamos de probarlos aunque probemos también todos los vinos rosados del mundo. En los vinos mexicanos hay un vino para el diario, muy agradable, muy fácil de tomar, que para algunos paladares a lo mejor suena un poquito fuerte al gusto porque ya tiene más de 13% de volumen de alcohol y menciono el primavera L. H. Vino rosado, 100% de Cabernet Sauvignon. Si lo refrescamos suficientemente, un vino enfriado alrededor de unos 7, 8 grados centígrados, muy fresco, se vuelve muy agradable en la copa de cristal, descorchando, servirlo, se acuerdan del vídeo de la cata, ver a la vista que tenga un color rosado, brillante, rosa, violáceo, grisáceo, sasalmonado, nunca un vino rosado, naranja, con tonalidades naranja, quiere decir que ya perdió frescura, estuvo mal cuidado y mal evolucionado. Y si recuerdan, esto es interesante, botellas generalmente son transparentes y nos permite seleccionar el vino en exacto punto de salud para poderlo disfrutar. Ese rosado yo lo he acompañado con unos sopecitos de guacamole y chapulines y va sensacional. En algunos casos lo he acompañado con unas enfrijoladas y unas tan pequeñas, con la enfrijolada, con su quesito, este añejo y con un vino rosado. Otro vino que me encanta, hubo algún cambio en la bodega de Adobe Guadalupe, se llama Uriel, en nombres de arcángeles, es un vino rosado con mezcla de hasta 7, 8 uvas, principalmente tintas, algunas blancas, de lo que recuerdo tiene Tempranillo, Cabernet, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc y Bionier entre las blancas. Hace de al inicio de la producción de este vino, era un vino que tenía 12.5 por ciento o hasta 13 por ciento de volumen de alcohol. Hoy es un vino más fresco, más ligero, 11 por ciento de volumen de alcohol, pero es un vino aromático, agradable, fácil de tomar. Chicas, chicos, hombres, mujeres, señoras, todos estos nuevos interesados en el vino, pruébenlo, va a ser muy agradable y va muy bien con ensaladas, ensaladas de vegetales claros, lechugas, con algo de nueces, a lo mejor algo de garapiñados, almendras y algún queso fresco. Rosados, podemos recomendar algo que me estaba acordando, Protos, Rivera del Duero, español, un vino rosado generalmente a base de garnacha, tempranillo, vinos de 13, 13.5 por ciento de volumen de alcohol, más estructura, un color más intenso, si acuerdan, taninos y antocianos. Entonces trae otra estructura y podremos acompañarlo, a lo mejor hasta con una cochinita pibil, sin mucha salsa, sin mucho habanero, pero ya la estructura de estos diferentes vinos nos pueden motivar, acompañar con otro tipo de maridajes. Espero que los disfruten y hasta la próxima.